La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha La fuego, su gloria, el costeo de la fecha ¡Ay! ¡Qué ironía más brillante! Y yo que me olvidé, me salió cuando yo he dormido. ¿Cómo te estás enferma? Sí, estaba, pero ya se mejoró por eso que volví a visitarlo. ¿Por qué no te acordás de nada? Vos sos un informante molinante. ¿Por qué me tomas que vio? ¿Qué pensás que estamos haciendo? ¡Ay! ¡Ay! Por si ese es un personaje... Ese es un buen tiempo molina. ¡Qué muerta! ¡Este será mi sangre! ¡Ella es un ambiente de placer! ¡Ah! ¡Este será mi sangre! Tienes suerte, ella es mujer, los amantes que la ve, le regalan los pérdoles del hambre. Tienes suerte, tanta suerte, ella es mujer. Amantes como estrellas, son todos para ella, la piedra más valiosa, la perla más hermosa. Y todos esos hombres, que son suaves, quemas el sol. Amantes como estrellas, son todos para ella, la caricia y de dar gusto a bien. Sus amantes a sus pies, ella tiene lo que tiene que tener. Es promesa de placer, y enamora con tus artes de mujer. Amantes como estrellas, son todos para ella, la caricia y de dar gusto a bien. Amantes como estrellas, son todos para ella, la caricia y de dar gusto a bien. No tengo nada para usted. En un río. Amantes como estrellas, tendrán suerte de compartir la celda con un decorador como yo. Podría haber tocado un homosexual O sea, decirle a tu liga que este pollo Es la gran puta, el mejor que comí en mi vida Ay, estoy seguro que ella va a estar encantada de oír eso ¿Se hace una cosa, morina? Tengo ganas de oír una de tus películas Te voy a decir, Juan, ¿eh? Te quedaste enganchado No, 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 pero... Se queda enganchado, se queda enganchado Bueno, un poco, un poco A ver, ¿cuál? Aurora, accede a casarse con un hombre al que no ama Para salvar a su amante en vísperas de la Revolución Rusa ¡Está enganchado! ¡Para, para, 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 por supuesto que esté enganchado Estas cosas no suelen ocurrir dentro de mí Por favor, morina La antorcha de San Petersburgo Últimamente, gracias Tatiana Alessandrón, una estrella de tu camarera Está cantando, señor, una estrella de tu camarera ¡Aaah! 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 Y disipará Lo que pasa es que este tipo de hombre Tengo un poco más de tiempo ¡No tengo un poco más de tiempo, mierda! Vos tampoco tenés un poco más de tiempo A ver si le entendés morir Porque está decidido Tomado está muy mal ¿Qué tal? ¿Sabés que está contra todas las reglas, no morirá? No, no, no quiero tu compasión Por favor, espérame ¿Por qué estás haciendo esto? Porque quiero... Yo también te puedo tocar. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? No, te la estoy dejando. Ella tiene pasión y estilo, pero lamentablemente yo tengo mejores piernas. Y esto también es para vos. Espero que sea mi estilo. Es para que no me olvides de ser tonto. De eso podés estar seguro. Polina, quiero que hagas algo por mí. ¿Por qué será que se me pierda la sangre? Y lo que le pasa es tu mensaje a mí. No puedo. Es muy importante. No puedo. Pero no te rompería en peligro. Te rompería en pedazos, Valentín. Yo no soy ningún variante. Eso es, te conozco. No, no me quiero involucrar, Valentín. No intentes cambiarme. Yo no soy como vos. Déjame de joder que te podía presionar. Yo no soy como vos, Valentín. Entiendo. No, no entenderás. Nunca entendería, Valentín. Lo siento. Pero yo nunca voy a poder ser esa clase de hombre como creer que sea. Que la pases bien. A lo mejor te escribo. Nunca te voy a ir. Moría. Prometime algo. Prometime que nunca más te vas a dejar un misal por ahí. Dame ese mensaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Su majestad, la carcosa está lista. Solo quise dos personas en mi vida. Antes que los ojos. No te disto. ¿Tu color es el rojo? Siempre lo fue. Confío, no, 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 niña. Si un hombre, carajo. Si un hombre. Sí. La verdad. ¡Gracias! 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 La princesa, princesa, se ha estado muriendo en los brazos de su bolsa bien amado, esto es lo que dijo, mirándolo a él a sus libros ojos, ella gritó, ¡Viva la guerra! ¡Viva la revolución! ¡Viva lo que sea! ¡Viva la revolución! 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 ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.